en su tierra ¿Qué canciones hizo usted aquí en Otanuevo? Yo hice unos merenguitos por ahí ¿Cómo es? ¿Cuál es? La juventud Cuatro esquinas Aquí, aquí Porque yo me canciono la gente Pues en la sierra Estas son las cuatro esquinas Que era su lugarcito Alegre Esto nuevo era este ¿Esta era la casa de hoy en Otanuevo? Sí Gracias a mi mamá ¿De qué se ha quedado? ¿Se acuerda cuando llegue a esta casa? Ay, machacho ¿De qué se acuerda en su juventud con Tasio? Peleamos las cañas Porque él las conseguía buenas y yo las cortaba como fuera ¡Esta es la casa! ¡Es la casa! ¡Esta es la casa! ¡Aguanta! ¡Esta es la casa! Tanto recuerdo En el pozo era donde se venía a bañar Las primeras canciones que cantó, las cantó aquí en el pozo Aquí me gané 16.90 Y cuando salí de la sierra fue para Tocaimo Que fue donde comenzó mi vida, fue en Tocaimo En realidad, artísticamente yo comencé Yo llegué aquí, a Tocaimo 8 de junio del año 49 ¿Cuál fue la primera canción que Leandro Díaz hizo en Tocaimo? Aquí se conoce esta vereda que tenía bastante gente Y no tenía así representación Yo como vivía tranquilo Hice la primera canción que se llama Los Tocaimo Ya eso porque la diosa coronada fue producto de mis amores ¿De cuáles amores? Que yo quería tener amores con ella y ella conmigo nada Un mediodía que estuve pensando Un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hace soñar Las aguas claras del río Tocaimo Me dieron fuerza para cantar Detrás de usted está usted pero en un monumento Aquí en San Diego ¿Qué siente Leandro Díaz con eso? Bueno, yo creo que Más sientes el pueblo Por lo regulado a uno es que lo quieren Y uno pues se siente agradecido de eso Pero ya yo venía con la estrella Me componé a cantar y a mi mar Y cuando quiero flacar Siento que Dios no me deja Luego me pongo a cantar Luego ya alivio mis penas Luego me pongo a cantar Luego ya alivio mis penas Él sabía que si me abandonaba Ninguno cantara como canto yo Él sabía que si me abandonaba Ninguno cantara como canto yo He sabido librar la batalla No hay que negar la existencia de Dios He sabido librar la batalla No hay que negar la existencia de Dios Y en la vista me negó Para que yo no mirara Él recompensa me dio Los ojos bellos del alma Él recompensa me dio Los ojos bellos del alma ¡Adiós!